Hola, 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 ¿qué tal? Hoy es viernes 6 de septiembre, estamos en el video número 224 de este proyecto que trata de ir documentando todo lo que vamos haciendo en el Rofex y en el Merval hasta acumular un millón de pesos o quebrar la cuenta. Creo, creo que si no viene pronto un put o un call salvador como el del lunes negro se nos va a complicar remontar la comitente. Pero bueno, lo vamos a seguir intentando. De todas formas, frenar el video y leer esta advertencia. Bueno, bueno, hoy el Merval otra vez nos dio una alegría. Empezó fuertemente al alza con una especie de gap. Luego tuvo un proceso bajista prácticamente toda la jornada y remontó en la última hora prácticamente para terminar cerrando en torno a los 27.659 puntos. Una suba bastante importante del 2,70%. 1.143 millones de pesos negociado en la renta variable 54.359 millones de pesos negociado. En total, el volumen se viene manteniendo bastante parejito. Si miramos el mundo, el mundo en general verde. La verdad que la mayoría de los activos esta vez estuvieron verdes en el panel general y también en el Merval. La mejor suba fue de cablevisión del 8% aproximadamente, un poquito más. Y la peor caída fue de aluar del 2,61%. Los ADR, más verde que este rojo. Medio mixto. Venían bien a lo último. Empezaron a caer todos. Pero venían bien prácticamente toda la jornada. Si miramos, el dólar mayorista vemos como sigue planchado. Lo tiene bajo un poquito. Terminó cerrando en 55,81 pesos por dólar. El riesgo país sigue con una fuerte caída. Ya viene el cuarto día consecutivo de baja. 7,90% en lo que cayó hoy. 2.029 puntos donde terminó cerrando. El gráfico del S&P 500 al terminar rompiendo este rectángulo. Hemos proyectado un objetivo alcista de 3.060 puntos. Vamos a ver cuánto tarda en cumplirlo. Hoy tuvo una vela 2G hasta el momento. Esto igual el gráfico por ahí todavía tiene algunas actualizaciones. Pero más o menos fue el movimiento de hoy. Una pequeña suba. Ayer tuvo una suba más fuerte. Brasil. Brasil terminó rompiendo esa directriz bajista que estaba funcionando claramente de resistencia. Para ya tener 3 días consecutivos al alza. El volumen está un poco menor que la media. Pero vamos a ver si ahora con este impulso alcista puede alcanzar los máximos históricos en torno a los 106.650 puntos. El Merval en dólares pareciera ser que hizo una especie de apoyo en esta zona cercano a nuestro objetivo bajista para comenzar al alza. Ya vamos con la tercera vela consecutiva al alza. Así que muy bien por el Merval en dólares. A lo mismo. Lo mismo para el Merval en pesos. Ya que nuestra divisa hoy está bastante estancada, clavada. Así que más o menos se va a replicar el gráfico. Así que siguen manteniendo el valor del dólar estable. Y si miramos el índice del ROFEX. Vemos claramente como en velitas de 3 minutos. Vemos como arrancó fuertemente al alza de entrada. Luego mantuvo una lateralización bastante tiempo. Pero a lo último otra vez la inflaron, la hincharon, la subieron. Medio adrede pareciera ser. Porque motivos, motivos no hubo. Y si miramos el ROFEX se puede ver claramente como también estuvo subiendo a lo último. No tanto, no tanto como el índice. Ahí se ve una clara divergencia donde vemos como el futuro terminó más o menos a la mitad de entre el máximo y el mínimo del día. Sin embargo, si miramos el índice y vemos como a lo último terminó siendo máximos del día. Ya que había arrancado en esta zona. El máximo anterior había sido este. Y el terminó siendo casi máximos del día en el último tramo. Una pequeña divergencia. Si miramos acá tenemos una línea violeta que marca o demarca por ahí una pequeña tendencia que veníamos de arrastre desde ayer. Eso se podría llevar a la correlación que tenían con la mayoría de los activos. Si lo miramos, vamos a utilizar esta herramienta. A ver si puedo hacer entrar en la totalidad. A ver, vamos a checar un poco. Así entra todo. Vemos como, por ejemplo, Galicia también desde ayer venía con una clara tendencia alcista. Se rompió faltando aproximadamente dos horas antes del cierre de la jornada. Eso ya por ahí alertó un poquitito que el ROFEX iba a cambiar de tendencia. Si miramos esa misma línea se puede llegar a ver en YPF que ayer también tenía una tendencia bastante alcista. También se rompió a la mitad de la jornada aproximadamente. YPF terminó prácticamente en tablas, empatando, terminó cerrando prácticamente en el lugar de apertura. Si miramos Banco Macro, más de lo mismo. Tenía una tendencia alcista que también se rompió más o menos a la mitad de la jornada. Empezó un proceso bajista luego de haber tocado los 26,72 dólares. La verdad que terminó en rojo. Perdió un poquito desde el lugar de apertura que fue en esta zona. Terminó un poquito más abajo. En general, la mayoría de los ADR terminaron haciendo la misma figura. Veníamos con una especie de línea de tendencia alcista desde ayer. El único PBR que se comportó un poco distinto, que sigue soportando esa línea de tendencia. Lo que pasa es que ayer había arrancado con un gap bajista y se mantuvo bajando prácticamente toda la jornada. Pero sí se puede ver claramente como que estaba sostenida con una línea de tendencia alcista. Eso en líneas generales de los ADR. Si miramos el oro, que fue el que más dólares me hizo perder ayer. Eso quise decir con respecto al dólar. Es terrible la cantidad de dólares que he perdido con este activo ayer. Puesto que yo estaba considerando que a lo sumo iba a venir a tocar esta directriz alcista para empezar a subir nuevamente. Pero lamentablemente siguió cayendo, siguió cayendo. Tuve que cerrar contratos. Y bueno, hoy otra vez compré al fin de cuentas tres más y sigue cayendo. La verdad que hizo nuevos mínimos. Las vamos a aguantar hasta esta zona. Vamos a cambiar la operatoria porque si sigo con la misma me voy a fundir claramente porque en esta última semana he perdido muchísimo. Nuestro comitín te ha caído fuertemente. Si pierde este mínimo seguramente vamos a cerrar los últimos tres contratos que tenemos al alza con respecto al oro. Ya que esto podrá y podría decir que si pierde esta línea de tendencia por ahí hay un cambio de panorama. Es que capaz que esto empiece a hacer, vamos a limpiar las líneas, empiece a hacer nuevos mínimos haciendo que la tendencia se devuelta. Vamos a ver qué pasa si esto soporta esta zona para empezar a ir nuevamente a buscar nuevos máximos superando este anterior. Nos vamos a quedar comprado hasta esa zona. No vamos a tocar más los contratos ni cerrar ni hacer intradía porque la verdad que nos está yendo pésimo haciendo intradía. Estamos pagando un montón de comisiones. Así que los señores del broker que se busquen otro mecanismo para pagar la facultad de sus hijos porque la verdad que la universidad no se la pienso pagar yo. Por lo menos les va a costar horrores sacarme un peso. Voy a dejar esos contratos al alza y en el petróleo lo vamos a dejar a la baja. Sé que por ahí no es la dirección correcta. Ayer también he perdido gracias a un integrante del grupo de WhatsApp. Me ha alertado de que el petróleo, muy probablemente que siga, me lo alertó en esta zona. Por suerte le hice caso y cerré los contratos porque si no hubiera tenido que cerrar contratos a esta altura porque ahí me iba a agarrar el pánico y iba a cerrar todos acá y iba a ser peor la caída. Así que gracias a este integrante del grupo que me hizo alertar. Y igual de todas formas yo caprichoso hoy otra vez me puse a la baja creyendo que igual iba a funcionar de resistencia nuevamente esta zona. Y sigue subiendo, la verdad que vamos a ver quién es más terco, si el mercado o yo. La verdad que le voy a ganar. Si miramos Galicia se puede ver en velas de 15 minutos. Las anteriores las habíamos visto ahí en 5 minutos. Pero para ver esta línea de tendencia que estaba teniendo y fue rota en esta zona. Así que por ahí se puede considerar que estamos cambiando la dinámica que está teniendo Galicia. Es muy prematura todavía. Por supuesto la verdad que esto puede ser simplemente un rebote de la extraordinaria caída que estamos teniendo. Pero, pero el optimismo se me suma también con respecto a la mirada de este gráfico. Si esto consideramos que se pueda llegar a cumplir el objetivo alcista que tiene el índice de Estados Unidos podríamos decir que por ahí en una de esas podría arrastrar también a Galicia. Y Galicia arrastrar al ROFEG y el ROFEG arrastrar a mi comitente hacia arriba. Hablando de la comitente vemos como el desastre. El desastre que ha quedado en nuestra comitente. 145.786 pesos. Sinceramente una de las caídas más fuertes que hemos tenido. No, no la más fuerte. Pero una bastante dura. Si miramos estamos 13% abajo en esta semana. 22.000 pesos estamos cayendo. Y un poco más por la caída de hoy. Que si miramos el panel general vemos como hoy el oro otra vez me sacó dinero. Ayer me había sacado casi 300 dólares. Hoy 42 dólares. 1500 pesos ganamos aproximadamente con el futuro del ROFEG. Y caímos 6 dólares aproximadamente con el petróleo. La verdad que me fui muy comprado. Sí, la verdad que dije que no iba a comprar más. No iba a tocar. Pero bueno, me tenté con 4 contratos hoy. Así que nada más que el 4, 2 en un momento que había hecho una baja. Y después 2 más que lo vi bastante más bajo el precio. Así que me fui comprado con 7 contratos. Y si miramos acá hay un dato bastante curioso. Ya que tengo PUT y tengo COLD y los dos cayeron. Sí, sí. Estoy meado por un elefante. Usted me puede decir, bueno, pero si el activo subyacente lateraliza probablemente los COLD y los PUT caigan, desciendan. Pero mire, 5% al alza el subyacente. ¿Por qué carajo pierden las dos opciones que tengo comprado? Estoy claramente, claramente temiado por un elefante. Estoy teniendo mucha mala suerte. Esto es muy probable que en cualquier momento se dé vuelta. Porque no puede ser. Sinceramente estoy muy enojado con el mercado. Por otro lado, hablando del grupo del Rofex. Que no puedo decir que fue un éxito rotundo. Porque de hecho estuve contando la cantidad de pelos que he perdido hoy. Rondan los 400.432 pelos. Que se me han caído por la mala sangre. Pero claro está que si nosotros en Argentina somos más de 44 millones de personas. Y si en un simple grupo de WhatsApp que rondamos los 100 personas no nos ponemos de acuerdo. ¿Qué carajo pretendemos que en todo un país nos pongamos de acuerdo? No nos podemos poner de acuerdo en simples reglas en un pequeño grupo de WhatsApp. Pero bueno, gracias a Mariano, a alguien que está en el grupo, que se le ocurrió una idea. Y es desdoblar el grupo y dejar... Está buena la idea, lo propongo para ver si le cuadra a ustedes. Lo hacemos. Tener dos grupos. Uno para debatir, discutir. Porque yo también estoy medio cansado y no me gusta estar del lado de la gorra. Ponerme la gorra y estar cagando a pedo a todo el mundo. Bueno, así que por ahí estaría bueno tener un lugar, un canal donde dejemos información. Y no para debate, sino que digamos PDFs, links interesantes, comentarios sobre oportunidades o lo que sea. Y tener otro sector donde podríamos estar debatiendo, preguntando. Y ahí no habría ningún tipo de restricciones. Porque la verdad que no me está gustando ponerme en el rol de, digamos, policía. No me gusta para nada. La verdad que hay muchos integrantes que aportan cosas interesantes. Pero es muy difícil tener un grupo de más de 100 personas a raya. O tratando de no... O sea, se llena de... Vamos, que se llena de mensajes muy rápido. Y después es imposible leerlos a todos. Y es una pena porque hay muchos aportes interesantes. Interesante. Así que la idea básica que tuvo Mariano es de desdoblarlo. Tener un lugar donde podíamos publicar gráficos. Publicar por ahí documentos. No sé, libros. Lo que se le ocurra que sea para no debatirlo, digamos. Y otro sector a donde sí se pueden hacer preguntas y debatir. Y ahí ya no habría ningún tipo de restricciones. Y cada cual haga lo que quiera. Y es libre de entrar o salir a cualquiera de los grupos. No sé, lo dejo como idea. Y si cuaja me lo hacen ver en los comentarios. Bueno, bueno. Lo vamos a ir dejando por acá con este terrible rojo. Pero bueno, si miramos el gráfico de la comitente todavía hubo unas caídas peores. Así que todavía nos queda tiempo para seguir cayendo y igualar. Total. Luego la vamos a recuperar. Lo vamos a recuperar. Eso que no quede duda va a costar más tiempo. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque vamos a volver a cambiar la operatoria. Estábamos haciendo mal. Estábamos entregando muchas comisiones. De hecho, la mayoría de la parte de la caída es por comisiones. No actualicé la lista de comisiones, pero estoy seguro. Estamos gastando más o menos 2.000 pesos en comisiones por día. O sea, estoy sobreoperando la cuenta. Así que vamos a cambiar la operatoria. Vamos a dejar esos contratos a largo. De hecho, esos 7 contratos todavía es demasiado. Con los que me fui en el ROFEC, de hecho, es demasiado y demasiado peligroso. Puesto que en el fin de semana puede venir cualquier tipo de driver y esto explota para arriba o para abajo. Así que vamos a tratar de movernos siempre con 3 o 4 contratos nada más. Dejarlo más a largo plazo. Y vamos a ahorrarnos plata en comisiones. Y para que no caiga duramente cuando estamos equivocados en el sentido. En la dirección para donde va el mercado. Pero bueno, lo vamos a dejar de acá porque ya estoy aburriendo. Así que muchísimas gracias por todos los comentarios en el grupo de Whatsapp. Y los aportes que han dado. Me gusta mucho cuando se hacen varios aportes que le sirven a los que están empezando. O sea, a todos los que estamos empezando nos sirven todos estos comentarios que hacen. Más que comentarios, sino publicaciones, digamos. Bueno, bueno, lo dejamos por acá. Será hasta el lunes. Buen fin de semana. Chau, chau.